Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¡No! 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 Esto no es real, no puede ser. Muchas gracias. Sí, sí, exacto. Hoy nos queda a las 8 cerramos, así que ahí vamos a contar y... Tú puedes... Quedar lo que quieras. ¡Qué bueno! Esto no es real. ¡Ya te estimo! Después de tanto tiempo, ¿no es cierto? No, hacía tiempo que teníamos una gran relación, ¿no es cierto? Sí, pues. ¿Para acá entonces vas a estar en el escrutinio? Me tienes que avisar en qué colegio me toca. Estamos recorriendo... O acá. Pero quiero hacerme escrutinio sobre este fancramen. Pero no voy a poder relatar los votos como tú. Porque se nos va a sentir en el escrutinio. ¿Qué le parece? Si nos relatan los votos como yo, gana el rechazo. Mira, cuando algo se muera en mi piel, yo no respondo después. Gran participación. Muchos jóvenes. Un acto democrático maravilloso. Yo estoy muy contento por eso. Y además ya el resultado, porque Chile tenemos que hacerlo todos juntos. Mañana se acaba la prueba de rechazos. Mañana somos todos por el mismo camino. Así que estoy muy contento, de verdad. Y también estoy contento de ver este vocal de mesa. Presidente, presidente. Presidente. Bien. Muy contento. Elegido por la chiquilla. Sí, me eligieron, me eligieron. Así que... No, yo no sabía. Yo no sabía. Vino a... ¡Apuro a esa mierda! ¡Vino a esa mierda! ¡Apuro a esa mierda! ¡Apuro a esa mierda!